Soy Peter Parker A ver, vamos a reaccionar este video Le mostraré cuando aparecía en la película de Luca Mi polla con peluca y jijija Bueno estúpidos, recuerdan que yo creé la frase de Y bueno, el pibe ese con cara de violador me robó mi hermosa frase Y no me dio créditos esa cosa Y bueno, como yo soy hijo de Poseidón Hice manza Matrix y me metí a esa güeya de Luca Y cuando Luca está mostrando el culo aparece mi hermoso rostro Acerca la cámara mierda y ahí está mi pe No manches A ver el otro que pasa Conseguí coger al hielo Con mi puño de miel Y justo después lo metí 24 horas desde que lo hice Vamos a ver qué ha pasado No os olvidéis de escuchar mi música si todavía no lo habéis hecho Ya podéis escuchar mi canción hielo en Spotify buscando JTD Vimos el horno y aquí está El puño de hielo se ha quedado en esta caquita pegajosa Espera, me he quedado atrapado Los ojos que me vengo Oh, me vengo, oh, me... Está muy gracioso Adiosito